Experiencias transfronterizas La presente investigación se enfoca en las experiencias transfronterizas de jóvenes mexicanos o de ascendencia mexicana de entre 15 y 18 años que se ubican en el condado de Sonoma, California, Estados Unidos. Durante el acercamiento con los jóvenes se identificó que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad y necesidad de protección e integración ante sistemas y normas en los distintos países que transitan. El análisis de los testimonios de este grupo de jóvenes se centra en las dimensiones educativas, culturales y sociales. Por lo tanto, el grupo de investigación propone la creación de un prototipo webdoc que articule las narrativas recuperadas con el fin de comunicar la pluralidad de experiencias transfronterizas que experimentan los jóvenes del condado de Sonoma. Finalmente, este proyecto busca ser una propuesta interdisciplinar y reflexiva orientada en la expresión, la participación activa y la inclusión social de jóvenes que experimentan movilidades a través de diversas fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!